Hola, bienvenidos al canal del Cuño de Dios. Vamos a hacer unas torrijas de obispo para celebrar la Semana Santa. Los ingredientes que vamos a usar para hacer estas torrijas son medio litro de nata, un litro de leche, unos trozos de piel de limón, dos palitos de canela, aceite para freír las torrijas. Yo lo voy a hacer con girasol para que no les deje mucho sabor. Lo podéis hacer con aceite de oliva. También vamos a necesitar una mezcla de azúcar moreno con canela molida para rebozarlas después, cuando estén ya acabadas. 100 gramos de azúcar, 3 huevos y unos suizos. Se llaman de obispo porque normalmente las torrijas se hacen de pan duro, de pan del día anterior, pero nosotros las vamos a hacer con suizos y al hacerlas con bollo, pues eran más dadas para la alta clase religiosa. Podéis hacerlas también con roscón o con otro bollo que a vosotros os apetezca. Y vamos a empezar a hacer la receta. Hemos puesto el litro de leche, el medio litro de nata, los dos palitos de canela y un par de trozos de piel de limón para perfumar y está cociéndose. Cuando llegue al punto anterior a cocer, pues lo que haré será retirarlo y dejarlo templar hasta que tenga no más de 60-65 grados para cuando se lo echemos encima a los bollos que no se nos deshagan. La temperatura deberá ser templada. He retirado la leche, estoy esperando a que se enfríe. Recordaros, porque creo que antes se me olvidó decirlo, que la leche llevaba, además de los palitos de canela y la piel de limón, la nata, la leche y los 100 gramos de azúcar que no sé si lo dije, están incluidos también en la leche. Mientras se enfría la leche para quedarse, como os he dicho, a 65 grados aproximadamente, he puesto el aceite en la sartén con otro par de pieles de limón para perfumarlo también y cuando esté la leche en su punto, la echaremos en los suizos y empezaremos a freírlas. Ya tenemos los suizos en la leche, se la añadí cuando estaba a 65 grados. Les he dado la vuelta para que empapen por los dos lados. Las tendré un ratito así. Tengo el huevo preparado para rebozarlas y, como os dije, la sartén con el limón y el aceite, que de momento lo tengo muy bajo. Luego referiremos a una temperatura de aceite templada porque si no saltaría muchísimo, ya os diré más o menos cómo lo hacemos cuando llevamos ese paso. Bueno, ya tenemos las torrijas empapadas y el aceite templado a 160 grados aproximadamente y voy a empezar a rebozarlas en el huevo y a echarlas a la sartén. Vamos con la primera. Esta es la parte no es más complicada, pero sí es la más incómoda de la receta porque son difícilmente gobernables cuando están empapadas. Vamos con la primera. Las escurrimos un poquito sin apretarlas mucho. Un poquito y a la sartén. Vamos con otra. La escurrí un poquito al huevo. Otra vez escurrí un poquito. Ya os dije que esta parte es la más complicada. Bueno, incómoda, diríamos. Y a la sartén. Y así haremos con todas. Vamos a ir friendo y volvemos. Bueno, se están friendo en el aceite templado fuerte, no demasiado fuerte. Después las he puesto en un papel en un papel para escurrir el exceso de aceite y luego las pasaremos por la mezcla que tengo de azúcar moreno y canela. Y las tendremos listas. Vamos a terminarlas. Ya tenemos las torrijas escurridas y cuando todavía están templadas, aquí las tenemos, parte de ellas, lo voy a ir haciendo todas, y cuando ya las tenemos templadas, las vamos a pasar por la mezcla de antes de la canela y el azúcar moreno y ya la bandeja definitiva donde las dejaremos. Voy a hacer una para que veáis más o menos cómo es la cosa. Lo ponemos. Vamos a hacer otra. Lo ponemos en la mezcla. Rebanzamos bien y luego la sacudimos un poquito. Y así iremos haciendo todas las torrijas. Esto sería como quedan las torrijas una vez rebozadas y con el azúcar, la canela y terminadas. Están bastante dulces ya, pero eso ya va en gustos. Podéis añadirle miel antes de comerlas también se le puede añadir yo lo que he hecho ha sido la leche donde las están empapando la he colado la tengo aquí por si alguna persona cuando se pone la torrija no le gustan aunque están muy jugosas no le gustan así secas podríamos decir y se quiere añadir un chorrito de leche por encima eso ya va en gustos. Y bueno estas son espero que os gusten son mixto ríjar de obispo y como siempre que el señor nos dé por culo hasta luego no le gustan no le gustan